Para todas mis mujeres chambaleras Del barrio pa' la cima Soy la chambalera En las calles soy la mera mera Soy la chambalera Tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Soy la chambalera En las calles soy la mera mera Soy la chambalera Tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Let me tell you what it was Coming here to Cali Immigrants living in a small garage One time through an alley They didn't have a choice, they didn't have a voice They didn't have no toys, they didn't care about the boys I care about the money They didn't like to be broke, they didn't like to be the joke Yo quería triunfar, lograr, brindar Niña decidida del este La mejor cueste lo que cueste Nadie me iba a parar, atrapar, a tumbar Y mira que muchos lo trataron Pero sabes que me la pelaron Porque yo soy una reina Cruzando fronteras me la peina Soy la chambalera En las calles soy la mera mera Soy la chambalera Tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Soy la chambalera En las calles soy la mera mera Soy la chambalera Soy la chambalera Tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Me bailo Wanna have my baby I just wanna be your baby Driving fast in the bento You know I just wanna be your baby I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you Don't miss, thank you everybody So many of you Don't miss ¿Tó? Para ti, para ella, para mi Kiss, kiss, ooh, ooh, yeah Yeah Dámelo, dámelo, yo quiero pistear, pásalo, pásalo, yo quiero fumar Dámelo, dámelo, yo quiero pistear, pásalo, pásalo, yo quiero fumar Soy la chambalera, en las calles soy la mera mera Soy la chambalera, tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Soy la chambalera, en las calles soy la mera mera Soy la chambalera, tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Pás, 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 pás ¿Quieres más? ¿Cuánto más? Porque siempre ando fully loaded ¿Tienes ganas? You should unload it Miss Lala can't get you promoted Todo lo que he vivido ha sido por el lado positivo Yo brillo, por eso quieres ponerme el anillo Yo te lo digo, solo voy pa' arriba Dámelo, dámelo, yo quiero pistear, pásalo, pásalo, yo quiero fumar Dámelo, dámelo, yo quiero pistear, pásalo, pásalo, yo quiero fumar Soy la chambalera, en las calles soy la mera mera Soy la chambalera, tengo mi dinero y siempre hago lo que sea Soy la chambalera, en las calles soy la mera mera Soy la chambalera, tengo mi dinero y siempre hago lo que sea ¡Vale!